El día de ayer el IEBEM anunció a todos los maestros que ya está listo el dinerito de aquellos maestros jubilados y aquellos que se registraron, como se dijo, hasta el 13 de mayo, hoy empieza a caer el dinerito. ¡Ah, qué maravilla! Bono, bono del día del maestro jubilado. Así es como se llama el IEBEM en un comunicado. Dijo que a partir de hoy, 15 de mayo, se va a empezar a dispersar este recurso a este sector del magisterio, conocido tradicionalmente como apoyo al jubilado. Así es que felicidades a los maestros. Pues así sí, ¿no? ¡Felicidades, maestro! Gracias, gracias. Y aquí está tu cheque. Así sí, así sí se disfruta. Así es que especialmente a los jubilados, hoy ya se va a empezar a repartir este recurso.